¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres, como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet. En esta ocasión quiero hablar del Bitcoin Halving y la importancia que tiene que tú sepas en qué consiste este evento y cómo tú le puedes sacar provecho, ya que históricamente el Halving únicamente se ha dado dos veces en la historia del Bitcoin. Este es el tercer Halving que se va a dar en la historia e históricamente podemos ver que el precio del Bitcoin después del Halving se ha disparado o ha incrementado su valor de una manera increíble. En este video te voy a mostrar un análisis completo de cómo ha sido el Halving históricamente dentro del gráfico de esta criptomoneda y también te voy a hablar un poco sobre en qué consiste este Halving y la importancia de estar generando o invirtiendo o simplemente tener un poco de tu dinero ahorrado en criptomonedas porque es muy probable que en los próximos meses o en los próximos años el precio de esta criptomoneda se dispare y tú puedas generar una rentabilidad bastante, pero bastante interesante. ¿Ok? Así que sin más dilación te invito a quedarte hasta el final de este video para que entiendas la importancia de este evento y por qué es que mucha gente está hablando hoy en día. Recuerda que únicamente faltan dos días para que suceda el Halving, exactamente el 12 de mayo de 2020 sucede este evento y es un evento histórico y ahora vas a comprender a detalle por qué es un evento histórico. Así que sin más dilación te invito a quedarte hasta el final de este video, pero de verdad hasta el final para que lo entiendas por completo y comenzamos. Bien amigos, les invito a quedarse hasta el final de este video porque probablemente este sea mi video favorito. Vamos a comenzar hablando sobre qué es el Bitcoin Halving. Primero vamos a comenzar hablando qué es el Halving antes de comenzar. Halving es una palabra que por cierto está traducida al inglés. Si nosotros traducimos esta palabra al español significa mitad o partir en dos o partir a la mitad. En pocas palabras el Halving de Bitcoin consiste en que las personas que se encargan de minar Bitcoin van a recibir en pocas palabras la mitad de la recompensa que reciben actualmente. Por cierto, actualmente la recompensa por minar cada bloque, que por cierto cada bloque de Bitcoin se mina cada 10 minutos, las personas que minan Bitcoin reciben 12.5 Bitcoins por cada bloque minado y los mineros completen entre ellos para poder descifrar ese algoritmo y de esa manera pues sacar ese beneficio minando ese bloque de Bitcoin. El Halving se realiza cada 4 años y este es un código que ya está programado dentro del código de Bitcoin, por lo cual no puede ser manipulado, no puede ser alterado, ni mucho menos controlado por ninguna otra persona. Este evento llamado Halving se va a realizar cada 4 años hasta el año 2140, si no me equivoco, donde se van a minar las últimas cantidades de Bitcoin. ¿Y qué es lo que hace este evento y por qué es tan importante? Históricamente en el Bitcoin únicamente este evento se ha realizado dos veces. Estamos a punto de que este evento se realice por tercera vez e históricamente hemos podido visualizar que el precio del Bitcoin se dispara un año después de que sucede el Halving. Esto sucedió tanto el primer Halving en el 2012 y el segundo Halving en el año 2016. Ya más adelante les voy a enseñar todo el gráfico a detalle porque realmente está increíble. Todo lo que les estoy comentando ahora lo van a poder visualizar mucho mejor en el gráfico más adelante. Por cierto, para las personas que deseen adquirir el curso de Trading, ya que vamos a ver un poco de trading más adelante, aquí abajo en la descripción del video tienen toda la información. Así como poder ganar también Bitcoin, criptomonedas, Lidecoin, cualquier otra criptomoneda de manera gratuita o también invirtiendo aquí abajo en la descripción de este video. Por cierto, antes de continuar, esto es muy importante también que quería comentarles. Muchas personas me estuvieron escribiendo y me estuvieron diciendo ¿Sabes qué? Estoy ganando Bitcoin o Lidecoin gratis, pero lo que gano es muy poco. Son 5 dólares al mes o 10 dólares al mes. Entonces, esto tienes que verlo con una proyección a futuro. ¿Por qué? Esto es muy importante. Si el precio del Bitcoin sube de aquí al próximo año, es muy probable que esa inversión que tú tienes o esas ganancias que tú puedas juntar, ya sea 5 dólares, 10, 15, 20, 30, 50, 100 o 1000 dólares de manera gratuita que puedas juntar, tal vez sea poco actualmente. Pero imagínate si el Bitcoin sube o la gran mayoría de criptomonedas sube de valor, pues eso se puede convertir en 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares. ¿Ok? Así que es muy importante que no te gastes tus Bitcoins, no estés desperdiciando, no estés matando a esa gallina de huevos de oro que estás creando actualmente. Porque si lo haces, si en un futuro sube bastante el Bitcoin, te puedes arrepentir. Así que bien, vamos a continuar. Entonces, estamos comentando hace unos momentos que el Halving de Bitcoin es un evento que se va a realizar hasta el año 1140 y esto va a suceder cada 4 años. Actualmente, únicamente tenemos registro de 2 años anterior, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero este evento es muy importante porque cada vez que sucede el Halving de Bitcoin, la inflación o la tasa de inflación de Bitcoin se reduce también a la mitad. Ahora, eso quiere decir, si muchos de ustedes sabrán por economía básica, la tasa de inflación que tratan de mantener los gobiernos, en pocas palabras, los gobiernos y los bancos encargados de emitir el papel fiat, el papel o el dinero fiduciario, el dinero papel que utilizamos hoy en día, que prácticamente es dinero papel, que no está respaldado por absolutamente nada, es tal cual papel, no tiene ningún tipo de valor. Este dinero hoy y este modelo de economía es una economía centralizada, por lo tanto es una economía con un modelo inflacionario. Cada vez que va pasando el tiempo, las divisas se van inflando y van perdiendo su poder de adquisición. Un ejemplo muy claro es el siguiente, si tú hace 10 años tenías 100 dólares, podrías comprar muchas más cosas que con 100 dólares ahora mismo, porque ahora mismo 100 dólares prácticamente no te alcanza para nada, pero hace 10 años 100 dólares te alcanzaba para muchísimas cosas. Todo lo contrario sucede con el Bitcoin. El Bitcoin cada vez va disminuyendo su tasa de inflación. Actualmente, si no me equivoco, la tasa de inflación del Bitcoin va a estar aproximadamente de 1.8% de tasa de inflación. Va a ser la moneda con menor tasa de inflación del mundo, ya que actualmente los gobiernos y los bancos centrales tratan de mantener una inflación de sus divisas aproximadamente entre un 2%. Por ejemplo, la moneda de Argentina es una moneda que tiene una tasa de inflación de un 50%, si no me equivoco, y en Venezuela su moneda llegó hasta un 9000% de inflación. Eso quiere decir que perdió totalmente su poder adquisitivo y prácticamente ya no vale nada. Es papel. Y eso es lo que puede pasar porque Estados Unidos y muchos otros países actualmente por la crisis que estamos atravesando, que por cierto, este es el comienzo de diversas fases de crisis. Simplemente actualmente estamos en la crisis del virus que no puedo mencionar. Pero luego podremos ver ya más a fondo las consecuencias de todo lo que estamos pasando actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos y muchos países están imprimiendo trillones, como se diría en inglés, o billones de dólares diariamente o de manera muy, pero muy acelerada. Esto lo que va a causar es una terrible inflación de la gran mayoría de divisas. Por lo cual, si tú tienes dinero ahorrado en el banco o todo tu dinero simplemente ahorrado en el banco y no tienes oro, no tienes plata o no tienes Bitcoin o alguna otra criptomoneda, ese dinero que tienes ahí, así sea 10 mil, 20 mil, 100 mil o un millón de dólares, con el tiempo puede perder su valor y no puede valer absolutamente nada. En cambio, todo lo contrario sucede con el Bitcoin. Hace 10 años, una persona compró una pizza por 10 mil Bitcoins. Esta fue, si no me equivoco, la primera pizza que se compró con Bitcoins en el año 2009 o 2010 y costó 10 mil Bitcoins. Imagínate cuánto habrías podido comprar tú ahora con esos 10 mil Bitcoins. Podrías comprarte incluso la pizzería entera e incluso algunos Lamborghinis más o muchísimos Lamborghinis más. ¿Por qué? Porque el precio del Bitcoin está basado en un modelo de economía deflacionaria. Eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, como es un bien escaso y únicamente van a existir 21 millones de Bitcoins y esto hace que el Bitcoin sea más difícil de conseguir, entonces el valor de este activo financiero se va incrementando con el pasar del tiempo. Así es como funciona Bitcoin. Entonces, imagínate que tú tendrías hace 10 años por lo menos unos mil Bitcoins. Actualmente, con mil Bitcoins podrías comprarte una casa entera. Así es como funciona la economía que está respaldada por Bitcoin, que es una economía descentralizada y está basada en un modelo deflacionario totalmente lo opuesto a las divisas que nosotros tenemos actualmente en nuestra sociedad. Por eso es muy importante que por lo menos tengas como mínimo o te preocupes por conseguir una cierta cantidad de dinero en Bitcoin o en criptomonedas porque ese dinero, que actualmente tal vez no pueda valer tanto, en el futuro puede valer muchísimo, pero muchísimo más que prácticamente cualquier divisa. Así que espero que hayan entendido entonces qué es el Halving de Bitcoin, que es un evento que posiblemente a lo largo del tiempo haga que el Bitcoin suba más y más y más y cada vez más de valor. Y todo eso lo vamos a ver a continuación dentro de este gráfico. Por lo cual, en 3, en 2, en 1, vamos al gráfico. Bien amigos, actualmente estamos dentro de la página de TradingView. Para las personas que no saben qué es TradingView, TradingView simplemente es una página donde nosotros podemos analizar los gráficos financieros de cualquier activo financiero, ya sea el mercado Forex, el mercado de acciones, futuros, criptomonedas, cualquier mercado financiero y cualquier empresa lo vas a poder analizar dentro de TradingView. Personalmente es una de las herramientas que más utilizo para poder realizar lo que es el trading. Y como pueden ver, aquí tenemos un gráfico ya analizado que yo personalmente he realizado este análisis el día de ayer que me pasé muchísimo tiempo analizando y he llegado a una conclusión bastante, pero bastante interesante. Así que quiero que me acompañen en el recorrido histórico de cómo ha afectado el halving de Bitcoin a lo largo de la historia del Bitcoin. Porque aquí está toda la historia del Bitcoin y lo vamos a recorrer todos juntos. Bien amigos, como pueden ver, este es el gráfico del Bitcoin y actualmente estamos analizándolo en una temporalidad de un día. Fíjense que aquí el máximo histórico o el precio máximo al cual llegó a estar esta criptomoneda muy cerca a los 20 mil dólares por cada Bitcoin. Este precio lo alcanzamos exactamente casi a finales del año 2017, un año después de que suceda el halving de Bitcoin. Esto es muy importante que todos ustedes lo sepan. Fíjense que aquí tenemos una línea de color negro. Esta es una línea de tendencia principal que ha sido marcada desde el máximo histórico de Bitcoin conjuntamente con el segundo máximo. Y así sucesivamente. Fíjense que actualmente estamos en una zona donde el precio está rompiendo esta tendencia bajista que llegamos respetando desde el año 2017. En 2020, curiosamente, la fecha donde se va a realizar el halving de Bitcoin porque el anterior halving fue en 2016, que esto ya lo veremos mucho más atrás. Actualmente estamos rompiendo esta zona. El Bitcoin está a unos 10 mil dólares a precio de día de hoy. Que por cierto, hoy estamos 9 de mayo del 2019. Aquí he dividido el gráfico en todos los años. Estas líneas verticales que pueden ver en pantalla que estoy señalando representan el periodo. Todo este va a ser el año 2021, el 2020, el 2019. Y así he marcado hasta el año 2012 porque he hecho un análisis desde el año 2012 y por eso es que vamos a ver la historia de Bitcoin plasmada aquí en los gráficos. Que esto va a estar muy pero muy interesante. Fíjense que actualmente estamos prácticamente haciendo un triángulo. Esto de aquí es una figura triangular que porque está conformado por un piso que es una zona donde el precio ya ha tocado varias veces esta misma zona y posiblemente comience a subir. Esto de aquí que es prácticamente una zona donde el precio ha tocado varias veces pero no ha logrado pasar esa zona y esto también podemos interpretarlo como una figura chartista. Si ustedes se dan cuenta esto se parece mucho a un banderín. Un banderín es una figura chartista que nosotros conocemos dentro del mundo del trading que muy posiblemente nos indica una continuación de tendencia alcista. Y esto lo vamos a ver más atrás también en la historia de esta criptomoneda. Así que en teoría cada vez que se rompa hacia arriba pues es una continuación de tendencia alcista. Y cuando se rompe hacia abajo es una continuación de tendencia bajista. En este caso estamos visualizando la ruptura de este banderín por lo cual esto podría significar una continuación de esta tendencia alcista hacia un máximo histórico. Luego tenemos lo siguiente. Como ustedes sabrán hace un mes aproximadamente o no hace dos meses y aproximadamente comenzó todo el tema del cual no podemos mencionar en YouTube porque si no YouTube no censura los videos y para eso tenemos también una solución más adelante con Libri donde van a poder ganar dinero simplemente viendo videos en una criptomoneda que también tiene mucho potencial. De eso hablaremos más adelante. Pero cuando comenzó a expandirse el virus innombrable en todo el mundo vimos un retroceso bien pero bien fuerte en el precio del Bitcoin llegando hasta tocar aproximadamente los 4 mil dólares. Una zona muy pero muy barata. Fíjense que el precio así como cayó súper rápido también se recuperó súper rápido pero con una diferencia que actualmente estamos rompiendo esta tendencia bajista que ha sido respetada por más de dos años. desde el 2017, 2018, 2019. Ok, cuarto año estamos en el Halving así que este es un evento fundamental que está impactando al precio de esta criptomoneda. Esto también es una figura chartista que las personas que sepan trading y las personas que quieran aprender trading también lo van a aprender que significa una recuperación en V o también llamada una PUA ya que una PUA significa un cambio de tendencia. Actualmente estábamos en una tendencia bajista y si nosotros podemos identificar una recuperación en V o prácticamente una PUA nos da una clara indicación de que esto puede ser también un cambio de tendencia. Entonces tenemos aquí una confirmación que está rompiéndose la tendencia la segunda confirmación es una figura chartista en V la tercera confirmación es que se está creándose un banderín y cuando rompe el banderín en alguna de sus zonas pues esto nos indica una continuación de una tendencia alcista. Entonces tenemos varios indicadores que nos están indicando de que el precio del Bitcoin puede ya superar los 10 mil dólares y establecerse como mínimo en los 10 mil dólares hasta los 20 mil dólares como máximo. Y sobre todo aquí también pueden ver esta línea ascendente que esto significa una tendencia alcista. Esta línea verde como pueden ver ha sido respetada varias veces y lo que ha hecho el precio del Bitcoin es simplemente descender un poco tocar esta línea de tendencia que es la línea de tendencia bajista que está siendo rota entonces lo que puede pasar es que comience a rebotar. No creo que el precio del Bitcoin suba de manera demasiado rápida sino que le va a tardar un tiempo y eso lo vamos a ver a continuación y esto puede subir hasta los 100 mil dólares. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí porque más adelante vamos a explicar por qué puede subir hasta los 100 mil dólares el precio del Bitcoin bueno va a auxiliar básicamente entre los 40 mil hasta los 100 mil dólares muy probablemente. De manera panorámica aquí tenemos el análisis del Bitcoin completo desde el 2012. Entonces este punto fue el máximo fíjense que primero rompió una tendencia bajista una tendencia bajista fuerte que por cierto duró todo el 2018 luego también rompimos una tendencia bajista durante todo el 2018 y fíjense que el 2019 tuvimos una recuperación pero alcanzamos una zona donde se comenzó a formar ya la línea de tendencia principal luego la tocó otra vez y esto hizo la formación de una tendencia bajista principal que es lo que ya hemos roto actualmente y actualmente estamos en el 2019 que es la fecha en la cual se va a realizar el evento más importante de Bitcoin que es el Halving que ya lo hemos mencionado si nosotros vamos hacia el pasado vamos a ver lo siguiente fíjense que en el 2017 fue cuando el Bitcoin llegó hasta los 20 mil dólares pero quiero que se fijen algo mucho más interesante aquí podemos visualizar el gráfico de Bitcoin en el año 2016 recuerden que el año 2016 fue el año donde se realizó el segundo Halving de Bitcoin exactamente pasamos de los 125 Bitcoins de recompensa por cada bloque minado y recuerden que cada bloque se mina cada 10 minutos a 12.5 que es en lo que estamos actualmente recuerden que cada minero que mina Bitcoin recibe esta recompensa cada 10 minutos por resolver el algoritmo matemático como encriptación para poder ganar estos 12.5 Bitcoins entonces el año 2016 en todo este año se realizó lo que es el Halving de Bitcoin y quiero que presten atención a lo siguiente el precio máximo en el cual comenzamos el 2017 fue aproximadamente de unos 1140 dólares y el precio mínimo donde iniciamos ese mismo año fue exactamente en unos 172 dólares entonces el 2016 pasamos de un precio de aproximadamente unos 1100 dólares hasta unos 20.000 dólares únicamente en un año en todo el 2017 un año después del Halving bien vamos a volver mucho más en el futuro aquí tenemos el gráfico del año 2016 donde fue el año que se realizó el segundo Halving aquí tenemos el 2015 el 2014 y el 2013 recuerden que el primer Halving se realizó el año 2012 donde pasamos de 50 bitcoins de recompensa por cada bloque minado a 25 bitcoins por cada bloque minado en este año lo que sucedió fue lo siguiente que probablemente pasamos del precio de un dólar por cada bitcoin hasta los 100 dólares por cada bitcoin un año después del Halving de 2012 pasamos al 2013 en el 2013 prácticamente el mercado ha estado plano se ha mantenido posiblemente entre los 1 dólares a 100 dólares de precio cada bitcoin fíjense que en el año 2013 a finales de este año exactamente por los meses de noviembre podemos ver que el precio de bitcoin llegó hasta los 1000 dólares un año después del Halving entonces entre estos años 2013 y 2014 el precio osciló entre los 100 dólares hasta los 1000 dólares de precio y curiosamente quiero que se fijen aquí en la siguiente gráfica que por cierto se está formando actualmente una figura muy pero muy interesante que es la misma figura que hemos visto hace unos momentos en el gráfico principal de bitcoin que es un banderín o un triángulo que por cierto fíjense que el precio cuando lo rompió fue cuando dio inicio a su tendencia alcista y llegó hasta los 20 mil dólares de valor vamos a ver entonces cómo es que afectó todo esto en el año 2014 tuvimos una corrección del precio desde el máximo histórico que en este caso fue los 1000 dólares aproximadamente hasta un precio de unos 172 dólares por cada bitcoin fíjense que incluso se estuvo formando también la tan famosa banderita que es una figura chartista que nos indica una continuación de tendencia entonces qué es lo siguiente que pasó en el año 2015 prácticamente no vemos un movimiento tan grande en el mercado pasamos desde los 172 dólares aproximadamente hasta los 500 dólares claramente vemos que no hay un movimiento fuerte en el mercado el 2016 que es el año donde se realizó el segundo halving quiero que lo tengan en cuenta el segundo halving fue el año 2016 donde pasamos de una recompensa de 25 bitcoins por cada bloque minado a unos 12.5 en los cuales nos encontramos actualmente entonces qué es lo que pasó en el año 2016 en este año el precio del bitcoin estuvo fluctuando todo el 2016 desde los 347 dólares hasta los 1140 dólares claramente podemos ver aquí una ruptura de esta línea de tendencia exactamente en esta zona y la continuación de una tendencia al system una manera muy similar a lo que estamos viviendo en estos momentos prácticamente el año 2016 el año donde se realizó el segundo halving un año después el año 2017 esto quiero que lo tengan en cuenta porque es muy importante un año después el año 2017 pasamos de un precio de mil dólares por cada bitcoin hasta fíjense que el año 2017 justo por los meses de noviembre y diciembre de la misma manera que ocurrió en el año 2013 que fue el primer halving donde pasamos de 100 dólares a mil dólares fíjense que comenzando mayo del 2017 justo a estas mismas fechas el bitcoin pega tremenda tendencia al cista llegando hasta los 4 mil dólares seguimos subiendo hasta los 11 mil dólares precio del cual nos encontramos hoy en día por cierto seguimos subiendo y llegando a un precio de más de 19 mil dólares exactamente 19 mil 995 dólares por cada bitcoin en el año 2017 y esto exactamente el 11 de diciembre de ese año de la misma manera como sucedió en el primer halving fíjense que aquí en el primer halving el cual ocurrió en el año 2013 un año después del halving vemos que por esas mismas fechas por diciembre o noviembre vemos un incremento tremendo en el precio de bitcoin realmente fue una locura y ahora qué es lo que pasó entonces en el año 2017 muchas personas se hicieron multimillonarias prácticamente sólo invirtiendo en el bitcoin porque el bitcoin llegó al máximo de unos cerca de 20 mil dólares luego llegó a un precio más mucho más conservador de 17 mil dólares y se formó aquí la tendencia bajista fíjense que esta tendencia bajista fue rota aquí en primer lugar luego tuvimos otra tendencia bajista esta tendencia bajista secundaria también fue rota ya hace algún tiempo exactamente en esta zona de aquí no lo estoy marcando bien exactamente ahí y luego ya comenzamos una tendencia alcista esta tendencia alcista que se está dando por cierto en el año 2019 fue rota también porque hicimos caso a esta tendencia bajista principal y actualmente estamos en el año 2020 en 2020 acabamos de entrar en una tendencia claramente alcista e incluso estamos rompiendo esta zona de aquí que es la tendencia principal que hemos respetado desde el 2017 desde ese máximo histórico que es lo que puede pasar entonces todo el 2020 que el precio de bitcoin ya oscile no entre menos de los 10 mil dólares sino que aproximadamente oscile entre los 10 mil dólares a los 20 mil dólares y que es lo que puede pasar en el próximo año si nosotros sabemos que históricamente después del halving un año después por los meses de noviembre y diciembre ocurre esta subida tremenda de esta criptomoneda entonces si nosotros estamos en lo cierto todo el año 2020 por lo menos estemos entre los 10k a los 20k en el precio y prácticamente a finales del año 2021 entre noviembre o diciembre si hacemos caso a lo mismo que ha sucedido en el pasado dentro del bitcoin muy posiblemente pasemos de los 20 mil dólares hasta aproximadamente los 100 mil dólares ok este es muy probablemente el precio al cual se encuentre el bitcoin el año 2021 por los meses de noviembre y diciembre si históricamente hacemos caso a lo que hemos visto en el pasado para que lo puedan entender el resumen de todo esto es el siguiente si en el año 2012 ok se realizó el primer halving pasamos de un precio de 100 dólares hasta exactamente los mil dólares y en el segundo halving que exactamente se dio en el año 2016 pasamos de un precio con el bitcoin de los mil dólares por cada bitcoin hasta aproximadamente los 20 mil dólares por cada bitcoin creo que no sería ninguna locura que ahora en el tercer halving que por cierto es en el año 2020 pasemos de un precio aproximado de los 10 mil dólares por cada bitcoin hasta exactamente los más de 100 mil dólares por cada bitcoin no crees aquí primero teníamos tres ceros aquí teníamos cuatro ceros pues ahora nos falta más de cinco ceros si nosotros queremos seguir la tradición mínimo yo creo que el bitcoin en el año 2020 oscilará entre los precios de 40 mil dólares hasta los 100 mil dólares y muy probablemente en el próximo halving que eso se va a realizar en el año 2024 pasemos de oscilar entre los 100 mil dólares hasta el millón de dólares por cada bitcoin así que la información que tienes aquí es muy pero muy interesante como has podido visualizar este es el análisis completo histórico del precio del bitcoin y hemos podido ver en el paso de la historia cómo es que ha incrementado el precio esta criptomoneda después del halving recuerden lo siguiente un año después del halving por los meses noviembre y diciembre siempre el bitcoin pega un pepinazo hacia arriba con lo cual nos da una idea de cuánto dinero nosotros podríamos llegar a ganar si eso sucede nuevamente así que eso sería todo de mi parte por este video espero que les haya gustado sobre todo es muy importante que todos ustedes se comiencen a educar aquí tienen toda la información ok cada uno es responsable de lo que hace con su propio dinero si tú decides invertirlo si tú decides por lo menos poner una parte de tu patrimonio en esto de las criptomonedas créeme que con el futuro se va a apreciar bastante y es algo inteligente que puedes hacer hoy en día si quieres información de los cursos de Troidin y poder generar ingresos desde tu teléfono celular aquí abajo en la descripción del video tienes toda la información y conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho espero que les haya gustado este video estaré realizando así estos análisis más seguidamente y nos vemos en un próximo video gracias por quedarse hasta el final de este video porque como les dije este puede ser mi video favorito y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.